Guatevisión presenta. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un show con Tuti, gracias por estar con nosotros esta noche, sé que le va a gustar mucho el programa por lo que le pido que se quede con nosotros. Hoy estaremos preguntando a una serie de amigos y a usted también si lo haría o no lo haría. Bienvenidos. Gracias amigos por su sintonía y por acompañarnos esta noche donde estaremos discutiendo con buenos amigos, platicando, debatiendo y dejándole a usted también las preguntas alrededor de distintas cosas de la vida, lo haría o no lo haría. Déjeme presentarle a mis invitados de lujo esta noche. Todos grandes actores y actrices de teatro han estado involucrados en las mejores producciones que se han hecho en Guatemala durante dentro del año pasado y este diría yo muy muy buenas producciones. Y me da mucho gusto recibir a Víctor Rivas, ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Yo muy bien, contenta de tenerte por acá. Derek Papadopolo, bienvenido. Gracias, Tuti, qué gusto estar por acá de nuevo. Gracias, igualmente, y a las chicas también. Claudia Lin, ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, bien, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Un placer tenerte por acá, de verdad, y también Auricano, ¿Cómo estás, Auric? Bien, bien, contenta de estar aquí con usted. Felicitaciones, supe que la obra fue un éxito en obra musical, además, ¿Cierto? Sí, hermosa. ¿Cómo era? Porque era largo el título. Te amo, eres perfecta, ahora cambia. A nadie se le quedó. A nadie se le quedó. Te amo, ¿Y qué? Quedó como en te amo. Y ahora cambia, eso se me queda a mí. Y ahora cambia. Bueno, chicos, vamos a hacer esta dinámica en donde vamos a ir planteando bloque por bloque distintos temas, y alrededor de ellos vamos a ir poniendo casos para que ustedes dirán, lo harían, no lo harían, lo permitirían o no lo permitirían, etcétera, ¿Sí? Se les ha dado unas paletitas que tienen el sí y el no de cada lado, ustedes tienen que responder y levantar al mismo tiempo que dirían, luego discutimos por qué sí, por qué no, ¿De acuerdo? Ok. Vamos a empezar entonces, para que usted lo haga en casa también, en el trabajo. Les voy a ir poniendo esta escena y luego les lanzo la pregunta. Actualmente yo tengo 25 años. Cuando yo tenía 16, fui acusado de asaltar a una persona, pero esto fue por equivocación, ya que yo solo iba en el carro con las personas que cometieron el delito. La pregunta sería, ¿Permitirías que en tu empresa elaborara alguien que ha tenido problemas con la ley? Piensen, apunten, una, dos, sí, tres. Sí, 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 no. A ver, voy a empezar con la no. A ver, dime claro. Mira, en este caso, aunque el chico no hizo nada, pero va con gente y se junta con gente que tiene problemas de conciencia, que es conducta, ¿Verdad? Entonces, eso es un problema cuando tienes una empresa, porque no sabes en qué momento lo van a convencer, porque si se junta con ese tipo de gente, no sabes en qué momento él va a formar parte de él. Entonces, yo por eso no. No. Para ti es importante los antecedentes, y si tienes antecedentes, mejor no. Sí. A ver. Bueno, pero yo pienso que, mira, parte del mismo hecho de que si él cumplió una condena y él se reformó, hay un momento donde hay que darle una oportunidad, una segunda oportunidad, a alguien que necesita en realidad un trabajo, pues. O sea, yo pienso que hay personas que que pueden venir y y reformarse y y tratar de de ser mejores personas cuando están en ese proceso, ¿Verdad? Entonces, bueno. Ok, ok. Por ese lado. Pues, yo pienso que sí. Yo sí le daría la oportunidad. Era muy joven, está comenzando a conocer el mundo. Sí. Uno confía en los amigos, uno uno cuando es más más joven, pues ya con la con la edad vas adquiriendo experiencia. Empezas a desconfiar. No, comenzás como a reconocer ciertas señales que tal vez a a una edad muy joven no no lo ves muy claro, ¿Verdad? Y las personas se pueden aprovechar de de tu ingenuidad. Ok. Entonces, siento que y y como decía Víctor, o sea, si estamos confiando en un sistema que que ayuda a que las personas vuelvan a encauzarse por el bien, ¿Qué qué oportunidades les damos? Si 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 los los vetamos y no les damos. Los estamos obligando a volver a lo mismo. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, yo yo estoy muy 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 de acuerdo porque aparte que era también, o sea, como tú dices, muy joven, no no sabía realmente en dónde estaba y aparte pues sí existe la mala suerte, ¿Verdad? Y a uno de repente sí le le toca pasar cosas o estar en los lugares incorrectos sin sin saberlo y y si no se te da la oportunidad, entonces, ¿Cómo puedes salir adelante? Muy bien, les tengo, ahí lo dejamos para ver que usted lo lo discuta también en casa, porque tengo otro ejemplo, esto está, bueno, lo vamos a sacar una escena de una novela muy famosa, Betty la fea, veámoslo y luego les hago la pregunta. ¿Y tú sigues enamorado de ella? Sí, parcial. ¡Ay, no! No sé cómo pudo pasar esto. Pero lo vas a pagar en el infierno. ¡Suéltame! ¡Suéltame! La pregunta sería ¿Permitirías que en tu empresa se den las relaciones entre compañeros? A la una, a las dos y a las tres. No, sí, no, no. A ver, Víctor. ¡Víctor! Es que lo que pasa es de que está sucediendo algo simpático, no voy a decir quién, pero es alguien muy cercano que tiene justamente su compromiso con una persona dentro de la misma empresa. Entonces, mira, yo pienso que hay que dejar de lado siempre lo que es laboral con lo que es sentimental. Y no mezclar y no confundir las situaciones. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro mismo medio, dentro del teatro, yo también he conocido parejas que han estado dentro del mismo, dentro de las mismas producciones, pero que no influyen dentro del concepto de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estás en escena, estás en escena. Claro, claro. A uno se le sale, pues es como un, son gestos involuntarios. Pues sí, pero no, pero no, pero no. Tendrían que ser muy profesionales, muy profesionales. Pues es que tienen que ser. A mí me pasó, yo antes era la jefa buena onda que dejaba que todo el mundo fuera novio de todo el mundo, no me importaba. Pero llegó un momento en donde de verdad eso generó una de conflictos, porque se peleaban y entonces se hacían bandas y entonces el bando de acá, el bando de acá, y de pronto se hacía una, como una energía fea. Y yo dije, nunca más. Soy ahora la jefa mala onda que no dejó que nadie sea novio de nadie. Si alguien es novio de alguien, decidan quién se queda y quién se va. ¡Wow! Definitivo. Yo creo que el objetivo principal del, por ejemplo, en un grupo de trabajo se pierde cuando este tipo de distractores se hacen presentes, ¿verdad? Sí, como decía Auri, son pocas las personas que logran, que logran dividir, o lo que decía Dick, del trabajo y la relación. Pero, basado en la experiencia en que yo he vivido, si yo tuviera una empresa, haría lo mismo que... Yo he conocido empresas, grandes empresas, incluso que, no es que lo promuevan, pero que sí lo permiten, ¿no? El que haya relaciones, que se formen relaciones dentro de sus empleados, pero no del mismo departamento. Exactamente, sí, he visto yo y que no, cada quien contará su historia. Pero, sigamos, avancemos porque se me está acabando el tiempo. Voy con la siguiente, este es otro caso que queremos presentarles. Desde hace algunos años tuve una crisis económica, específicamente en mi casa. Ese hecho me motivó y me orilló a recurrir a hacer unos préstamos bancarios. Lamentablemente, los intereses de este préstamo fueron aumentando cada vez y cada vez más, hasta que la deuda creció el triple. Desde entonces, esto ha dificultado la búsqueda de empleo para mí, porque en el sistema y en los registros del banco, aparece que tengo un mal récord crediticio. A ver, la pregunta es, ¿contratarían a alguien con mal récord crediticio a la una, a las dos y a las tres? Sí, no, sí, sí. ¿Derek? ¿Derek? Aguanta. Aguanta. A ver, ¿por qué? Siento que parte de llevar un orden en tus finanzas, habla mucho del orden que llevas como persona. Y todos sabemos que tener un récord crediticio malo siempre va a hablar mal de ti, ¿verdad? Entonces, creo que es parte del saber tomar decisiones, el poder llevar bien tus finanzas y cómo esto va a hablar de ti como persona por las decisiones, valga la redundancia, que vas a tomar en tu vida. Porque todo tiene una repercusión, a corto o largo plazo. Todo tiene una repercusión. Entonces, tenemos que ser muy ordenados en ese tipo de cosas, creo. Ok. Pues somos seres humanos. Sí, somos seres humanos. Miren, miren, miren. O sea, se están contratando. Nos está llamando el banco. No, mira, otra cuestión, pero es que si vamos regresando, retomando el tema tal vez del patojo de dieciséis años. Así que vamos aprendiendo. O sea, ¿por qué? Porque vamos aprendiendo, exactamente. Fíjate que, mira, vamos a hablar, no te voy a decir quién, tengo un amigo, tengo un amigo, es un pelón, un amigo muy cercano. Un cercano, demasiado cercano, que lo veo todos los días en el espejo. Mira, fíjate que yo te digo, yo tuve un problema muy serio con uno de los bancos y te digo, una deuda increíble, que en realidad, gracias a mi mamita hermosa, como siempre, ¿verdad? Que siempre nos está echando la mano y todo, aprendí justamente a no tener tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque sabes de que no la sé usar. Entonces, hay un momento donde tenés tu conciencia en el sentido de que no podés venir y manipular una tarjeta de crédito que sabes que no vas a pagar en cierto momento. Entonces, eso también cambia. No, eso también cambia. De repente uno tiene una estabilidad y de repente no, pasa alguna emergencia. Obviamente preferís, ay, no sé, salvarle el pie a tu mamá, a tu hijo, qué sé yo, y dejar de pagar las tarjetas. Pues, entonces, yo no creo que sea así tan... Tengo amigos que ya tienen familia y que se quedan sin trabajo a última hora y que ni modo, tienen que recurrir a las tarjetas y fondearlas de compras y compras y compras porque no tienen de otra y ya cuando consiguen trabajo, pues, ya les empiezan a pagar. Entonces, si no tienen trabajo, ¿cómo van a tener la oportunidad de no poder pagar sus tarjetas? Eso es lo más difícil. Interesante. Y me tengo que ir a la pausa comercial gracias a mis buenos amigos que hoy me acompañan, de verdad. Gracias, chicos. Quédense a donde están. Al volverse a la pausa, hablaremos de otro tema también muy interesante. Quédese usted también con nosotros. Estamos de vuelta en un show con Tuti. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Qué decidirías? Bueno, todo eso es lo que estamos discutiendo hoy con buenos amigos, Víctor, Derrick, Claudia, Auri, gracias por estar con nosotros esta noche. Y vamos a hablar ahora de parejas. ¡Chao, na, na, na! ¡Qué lujita! Les voy a hacer una pregunta. Miren esta fotografía que aparece en la pantalla. ¿Les gustaría tener una boda así? ¡Wow! ¿Ya? ¿Ya? Díganse. ¿Yo ya? ¿Qué impresionante? ¿Sí? Sí, 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 no. Las chicas dijeron que no. ¿Por qué? De una vez, me dice, tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Les gustaría ir a un lugar así? Véalo usted también. ¡Ay! ¡Mi Dios! Hasta solita me voy. A ver, ¿sí o no? ¡Sí! De paseo, de paseo más, vivir no. ¿Qué preferirían, la boda o el viaje? Al viaje. El viaje. ¿Víctor? Viaje. Viaje. El viaje. El viaje. Viaje. Ok. Digamos que su pareja quiere la boda. Sí o sí quiere la boda. Va a haber divorcio antes del casamiento. ¿Estás simpático que en este caso las chicas dijeron que no querían una boda así? Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Cómo resolver? Pues justamente. Qué interesante, ¿verdad? Sí, pues sí. Es que no menos. Me resultaron muy románticos ustedes dos, ¿ah? No, no, no. Los teléfonos van a aparecer en pantalla, chicas. No, no, no. No, no, no. La cosa es que lo puedan pagar. Sí, por favor. Esa es otra historia. ¿Cómo resolverían este conflicto en que uno de ustedes quiere una cosa y el otro quiere la otra? Yo, yo sí, si mi pareja quiere la boda, le doy la boda, sí. Sí, cederías tú. Sí, sí, o sea, yo quisiera, si pudiésemos llegar a un acuerdo común de irnos de viaje, pues podemos tener recuerdos hermosos, pero hay quien pasa planeando desde su niñez, su boda y piensa en que va a llegar la tía Concha y la tía no sé qué, la tía, ¿verdad? Que van a venir los primos que no ha visto, ¿verdad? Sí, sí. Mi mamá soñaba con verme de blanco, las mujeres y todo eso, ¿verdad? Entonces, si no llegamos a un acuerdo, pues sí, la boda, ¿verdad? Porque. Pues sí, no, y fíjate que también, o sea, parte del, ahí sí, por eso, como tú bien decías, no sé por qué las mujeres, no sé, el sueño de todas mujeres es casarse de blanco. No, 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 ya las mujeres hemos cambiado. Bueno, pero igual, fíjate que, por ejemplo, te digo el caso de mi hermana.